Jean-Paul Charles Aymar Sartre nació en París el 21 de junio de 1905. El padre de Sartre falleció cuando él tenía apenas dos años. Quedó al cuidado de su madre y sus abuelos maternos, de apellido Schweitzer. Por ese lado de la familia, el pequeño Jean-Paul estaba vinculado al médico, músico y escritor Albert Schweitzer, ganador del premio Nobel. El abuelo de Jean-Paul dirigía un instituto de lenguas vivas. El niño pasó por varias escuelas, pero completó su enseñanza básica con maestros privados. En 1917, su madre contrajo nuevamente matrimonio, instalándose en La Rochelle, en cuyo liceo fue inscripto el joven Sartre. Luego de concluir el bachillerato, ingresó en la Escuela Normal de París, obteniendo allí en 1928 su título en filosofía. En esos años empezó a intervenir en la vida intelectual francesa, publicó algunos textos y conoció a una muchacha que sería una de las más importantes ensayistas y narradoras francesas, Simone de Beauvoir. Estableció con ella una pareja decidida a no degenerar en obligación ni en costumbre. A partir de 1929, una vez cumplido su servicio militar, se dedicó a la enseñanza filosófica. A partir de 1932, comenzó a interesarse seriamente por la fenomenología. Entre 1933 y 1935, realizó estudios de posgrado en Berlín y Friburgo. Retornó luego a París, ejerciendo la docencia en el Lycée Condorcet. Escribió entonces La Trascendencia del Ego. En 1936 publicó La Imaginación. Y en 1938, su primera novela, La Náusea, con gran éxito. En 1939 dio a conocer también un volumen de cuentos, El Muro, y un ensayo filosófico, El Bosquejo de una Teoría de las Emociones. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, fue inmediatamente movilizado. Sartre había hecho su servicio militar en la unidad de meteorología. Prestó ahora servicio en esa misma unidad, en Nancy, pero en junio de 1940 fue hecho prisionero y trasladado a Alemania. En el campo de prisioneros releyó El Ser y Tiempo de Heidegger. Las notas de esa lectura serían el germen de El Ser y la Nada. En 1941 fue liberado y volvió a su cátedra de filosofía en el Liceo Pasteur. Participó entonces, aunque solo intelectualmente, de la resistencia. Hasta la liberación de París, en agosto de 1944, militó en el grupo Socialismo y Revolución y sostuvo la necesidad de un frente común anti-Nazi. En esos años publicó un ensayo, Lo Imaginario, los dos primeros volúmenes de una novela, Los Caminos de la Libertad, cuyo tercer tomo recién aparecería en 1949, y un par de obras teatrales, Las Moscas y A Puerta Cerrada. También un denso y voluminoso tratado titulado El Ser y la Nada, ensayo de ontología fenomenológica. Ese tratado, que apareció en 1943, generaría, junto con sus dos novelas y las obras teatrales escritas hasta entonces, un movimiento que presidiría la vida intelectual de los años siguientes, el existencialismo. Filosofía Generalmente, la postura existencialista suele dividirse en dos clases, el existencialismo de los creyentes y el de los ateos. Sartre se identifica con esta última e incluye en ella a Martin Heidegger, aunque este último rechaza esta categorización por parte de Sartre. El existencialismo de Sartre parte de la subjetividad, que es expresión particular del ser, que en cada caso y ocasión se manifiesta. Para este pensador, el ser se define a sí mismo en el transcurrir de su vida y a través de sus actos. No somos seres prefabricados, no tenemos una naturaleza que nos guíe. Y esto precisamente nos lleva al tema de la libertad. El hombre estaba condenado, según Sartre, a una libertad absoluta, cuya realización se da en el proyecto continuo que cada sujeto realiza en su vida. Dice Sartre, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el principio del existencialismo. Hombre y libertad son una misma cosa. Cuando hablamos de libertad para este pensador, también hablamos de la angustia, pues esta se encuentra implícita en toda elección. El hombre tiene que elegir, está en un estado de elección perpetua, y el miedo al fracaso de su libertad lo conduce a un estado de angustia existencial. Así pues, ¿qué determinación cabe tomar? ¿Qué camino hay que seguir? Estas interrogantes son la expresión de nuestra existencia. Porque el hombre siempre es libre, está en situación de angustiarse. Para Sartre, la libertad es una condena, y se vive así, porque nos señala responsables de todo lo que hacemos, del sentido que le damos a las cosas, y la orientación que le damos a nuestra vida. Concretamente nos dice, El hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Fin de la cita Otra característica del existencialismo ateo-sartreano es la conciencia de la nada. Al existir, el hombre descubre una realidad hostil y se descubre destinado a la no existencia, al exterminio, lo cual le genera la angustia, la identificación del ser con la nada. En resumen, podemos decir que la libertad es para Sartre la inevitable manifestación del hombre siendo en el mundo. El ser humano vive una libertad absoluta, ya que siempre ha de elegir una u otra cuestión. La elección es inevitable, por ello, Sartre equipara libertad a ser humano. Lo siguiente a tratar es una pequeña confrontación del pensamiento sartreano con otros pensadores. Comencemos con el tradicional choque de Jean-Pau Sartre con Albert Camus. Camus y Sartre inicialmente fueron amigos, pero las diferencias en sus ideas los distanciaron. Sartre era indudablemente marxista y sus ideas partidarias lo llevaron a extremos que Camus no estaba dispuesto a cruzar. La visión de Camus era una postura un tanto más humanista y optimista que la de Sartre, el cual fácilmente podía aceptar las matanzas ocasionadas por el comunismo. Concretamente, Camus escribió La justicia absoluta niega la libertad. Para ser fecundas, ambas nociones deben hallar sus límites, la una en la otra. Camus y Sartre eran intelectuales, artistas, militantes de izquierda. Sartre era fiel partidario del modelo socialista. Camus, por su parte, no aprobaba la violencia revolucionaria como forma de impulsar la historia. en el camino de una utopía de justicia absoluta. Cabe aclarar que la disputa Camus-Sartre da inicio con la publicación de Camus El hombre rebelde, un ensayo que cuestionaba los movimientos revolucionarios de la época. Este ensayo fue duramente criticado por Sartre. La siguiente confrontación no es a nivel político o ideológico, sino filosófico. Concretamente, una confrontación del existencialismo ateo contra el existencialismo creyente o cristiano. Sartre en confrontación con Emmanuel Mounier Emmanuel Mounier, filósofo francés contemporáneo de Sartre, pretendía rescatar el existencialismo cristiano ahogado por el existencialismo ateo. Las posturas concretas que ataca Mounier sobre el existencialismo ateo son la anulación de todo ser ante el infinito y la idea del hombre individualista cuya comunicación se encuentra eclipsada por la recíproca desconfianza. Para Sartre, el hombre es un ser para la muerte, concretamente, para la nada. Y a su vez, el hombre es un ser que se afirma en el mundo y contra el otro. Concretamente, Sartre nos dice El prójimo es una especie de rival en la consecución de mis fines. Por ello, intento cosificarlo y dominarlo para que mis actos no interfieran en mis consecuciones. La mirada ajena del otro se afirma a costa de mi ser. Esta mirada me torna su objeto y despliega sus distancias propias negando las mías. La mirada finalmente es una intrusión a la interioridad del otro. Así como la mirada del otro es un asedio a mi ser. Fin de la cita Bien, con esta postura, la mirada de Sartre nos regala una visión del ser contra el otro. Postura contraria a la visión de la dignidad kantiana. El hombre es un fin para sí mismo y no solo un medio. Y también para la visión del existencialismo cristiano. Otras críticas concretas que se muñe a la Sartre son las siguientes, de las cuales cito textualmente. En el existencialismo no cristiano, la contingencia de la existencia no torna el carácter de misterio incitador, sino de irracionalidad pura y de absurdo brutal. El hombre es un hecho desnudo, ciego, está ahí, así, sin razón alguna. Fin de la cita Los pensadores y moralistas exaltaron con algunas nobles imágenes la condición humana. Sartre nos propone una mucho más humilde, el asno que persigue una zanahoria suspendida a una pértiga de su carro y que nunca podrá alcanzar. Fin de la cita Nos unimos parcialmente a la crítica marxista. Se habla mucho de compromiso. Pero, ¿en dónde este compromiso puede hacer presa? ¿Comprometerse con la nada? ¿Ser fiel a la nada? ¿Abrazar alegremente la muerte o el absurdo? Fin de la cita Sartre se niega a concebir el ser para el otro de otra forma que no sea la usurpación, apoderamiento del bien y avasallamiento de la persona. Fin de la cita ¿Por qué edificar si todo proyecto humano es absurdo? ¿Por qué ayudar al hombre si el hombre es despreciable? ¿O tenderle la mano? ¿Si esta mano no ha de encontrar jamás la suya? ¿Por qué perseguir breves y aparentes éxitos si han de concluir en un fracaso esencial? Fin de la cita Finalmente la última confrontación es entre Sartre y Víctor Frank La primera gran diferencia que tenemos entre estos dos pensadores es que para Sartre la vida es absurda y el sentido se inventa mientras que para Frank la vida tiene sentido incondicional y el sentido se descubre concretamente nos dice Frank si los valores fueran proyecciones del hombre no despertaría ningún afán de alcanzarlos Algunos existencialistas nos quieren hacer creer que el hombre es capaz de lanzar su propia imagen al vacío y escalar luego su propia proyección y ello sería tan imposible como lo que pretende el yogui Fin de la cita La segunda diferencia entre Sartre y Frank es en cuanto al tema de la libertad Frank nos dice En tanto que la libertad humana es condicionada no se puede identificar con la omnipotencia y en tanto que el hombre es no solo libre sino también responsable goza de una libertad que no se puede identificar con el capricho En este punto se distingue esencialmente el análisis existencial de cualquier existencialismo pues responsabilidad supone necesariamente un de qué es responsable y lo es la realización de un sentido concreto Fin de la cita Es decir para Frank existe la libertad pero no existe una libertad absoluta como la planteada por Sartre y la libertad va ligada a una responsabilidad a un sentido concreto ¿Por qué debería ¿Por qué debería hesitate para llamar logotherapy logotherapy o hablar de existencia en mis propios aunque deviene de las asumptiones de Jean-Paul Sartre ¿Por qué debería no se preocupar que quizás están entrenados en existencialismo antes de llegar a tu teoría, tendrán dificultad en tratar de descubrir dónde obtuviste tu opinión positiva comparada con otros existencialistas que obtuvieron un opinión negativo en la vida. Tu opinión definitivamente dice que sí a la vida. Camus y Sater dicen que la vida es absurda. I have explicitly and very succinctly made a pertinent statement, if you allow me to quote myself, which is not, which is a bit tasteless. Anyway, I say, while the existentialists, the French existentialist school, teaches that life is meaningless, in the final analysis meaningless, what I contend is that, no, they teach that we should accept the meaning, the ultimate meaninglessness of life. It's absurdity. While I contend that what we should accept, what we should reconcile ourselves with, is man's finitude, man's restricted and finite intellectual capacities, which do not allow him to get hold of the infinite meaningfulness of life, in merely intellectual terms. And this is precisely, now coming back to my previous statement, what requires that we recognize the ultimate meaningfulness of life, on existential grounds rather than merely intellectual ones. And within the part of the existential grounds are the emotions. For last, and in conclusion, I ask the following questions. What makes more men of action? A philosophy of the hope or a philosophy of the desperation and the absurdity? Is really possible to talk about humanism from a position like the Sartre? I hope you liked the video. I hope you liked the video.